Música Dentro del dosier informativo que les hemos pasado, tenemos el primer tema, el correspondiente de la Consejería de Familia de Igualdad de Oportunidades, que como pueden imaginar, lo contará la titular al finalizar los asuntos ordinarios. Y hay dos que se refieren a un mismo aspecto, de Economía y Hacienda y de Presidencia, que se los contaré de forma simultánea. Como les decía, esos dos acuerdos que se han aprobado hoy en el Consejo de Gobierno y que, de alguna forma, quiero ligar, son dos compromisos que van dentro de ese gran acuerdo, de ese gran pacto que el presidente Herrera ha suscrito, no solo al inicio de esta legislatura, sino también en la anterior, un gran acuerdo por la transparencia. Estamos hablando del control de la actividad, de los servicios públicos y todo aquello referido no solamente a la transparencia, sino también a la efectividad, a la buena gestión y a la participación. Por eso, el primer acuerdo es someter a los entes públicos de derecho privado, que están adscritos a la comunidad autónoma, a los mismos controles que la propia Administración. Estamos hablando, en este caso, de un aspecto concreto como es la fiscalización previa. Empezará a partir del 1 de enero de 2016 y afecta a los cuatro organismos que les refiero, que son la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización, es decir, ADE, el Instituto Tecnológico Agrario, el ITA, el Ente Público Regional de Energía, el EREN y la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León. Son entidades públicas que están sujetas al derecho administrativo, excepcionalmente al derecho privado, y, en este caso, la fiscalización previa supone un paso más en esas garantías de control. No exime, lógicamente, de lo que es la fiscalización posterior, pero con la previa siempre se pueden revisar y se pueden prevenir aspectos de legalidad, que se supervisa, que controle la legalidad, que exista también un presupuesto adecuado y suficiente y que tenga todos los requisitos esenciales, como puede ser la firma del organismo competente. Sí. Este es el primer acuerdo que, como les digo, presenta la Consejería de Economía y Hacienda. Pero, en esta misma línea, también la Consejería de la Presidencia ha presentado hoy el acuerdo por el que aprobamos el Plan Anual de Actuación General de la Inspección de Servicios de la Administración de la Comunidad. La Inspección de Servicios, como suponen, puede trabajar de forma excepcional, es decir, de oficio, pero también tiene un mecanismo proyectado y programado para supervisar todos esos planes y actuaciones que se entiendan de especial interés. Este acuerdo, este plan anual, se ha realizado después de consultar a todas las consejerías, a las delegaciones territoriales, es decir, de planificar dónde creemos que es más necesario hacer esta actuación. Y, a modo de ejemplo, pues les puedo decir que se ven tanto estructuras como procesos, procedimientos, planes, recursos. Un ejemplo puede ser, pues se supervisa el régimen de incompatibilidades del personal de la Administración, se controla el gasto de adecuación de fondos europeos, también los costes de aquellos servicios vinculados a los servicios públicos. Por otra parte, determinadas prestaciones, como puede ser el teletrabajo o la valoración del puesto de trabajo por causa de salud, y aquellos programas especiales que van destinados a la calidad, como puede ser la cartera de servicios. Todos estos aspectos, junto a ese, bueno, pues el sistema de quejas y sugerencias. El plan, el único objetivo que tiene es hacer un análisis y un diagnóstico de la situación de la Administración autonómica, y, lógicamente, si encuentra alguna deficiencia, pues proponer esas medidas correctoras. El siguiente expediente se refiere a la Consejería de Economía y Hacienda, y es la aprobación de una subvención de dos millones a Iberaval. Esta subvención parte de la Agencia de Innovación, Innovación y Financiación, de la ADE, y destina dos millones, lo que supone duplicar lo que tiene en este momento, es decir, tenía dos, le damos otros dos, a un programa específico que es el ADE Financia. Este programa va destinado, pues, a autónomos, emprendedores y pequeñas y medianas empresas. En este caso, pues, ha habido una importante demanda del mismo. Estamos hablando de un programa que lo que hace es, pues, tanto darles microcréditos a emprendedores, en otros casos lo que se trata es de liberar circulante, en otros es apoyo al medio rural. Hay también medidas para la sucesión de empresas, de ahorro energético, etcétera. Como les digo, pues, son pequeñas ayudas que, al duplicarlas, pues, entendemos que damos cobertura a todos aquellos que lo han pedido. Y, a modo de balance, les podríamos decir que dentro de este ADE Financia, desde el año 2000 se ha facilitado el acceso, con estas ayudas de la Junta, a 793 millones de créditos. Estos 793 millones lo que han conseguido es que más de 90.000 puestos de trabajo, de una u otra forma, están vinculados. Es decir, tanto puestos que se mantienen, en el caso de estas ayudas, como puestos que se generan nuevos cuando se crea una empresa con estas ayudas. El siguiente expediente corresponde a la Consejería de Empleo y se trata de la subvención de un millón de euros para financiar la formación de trabajadores en las tres plantas que tiene la factoría Renault en la comunidad autónoma. Estamos hablando de causas que no solamente es el aumento del ritmo de la producción, sino también el incorporar nuevas tecnologías y, concretamente, también la fabricación de vehículos con otras características, como son los vehículos híbridos. El coste total del programa de formación son 2.200.000 euros, en los que la Junta aporta un millón, y llegará a un total de 124.000 horas de formación. Por parte de la Consejería de Educación se han propuesto tres inversiones. La primera de ellas es la construcción de un nuevo centro de educación infantil y primaria en Valverde de Majano, en Segovia. Este centro tiene un coste total de 3.500.000 euros y tendrá dos fases. Dos fases, en la primera para educación infantil y primaria, que se estima que estará finalizada y se pondrá en marcha en el 2017-2018. Y la segunda fase se pondrá en marcha en el curso escolar 2018-2019. Como pueden suponer, es un centro que tiene también esas características de centro rural agrupado, que no solamente da cobertura al municipio donde está, sino a todos los que están alrededor. La segunda inversión de la Consejería de Educación es también la construcción de un centro de educación infantil y primaria en Villares de la Reina, en Salamanca. En este caso, el presupuesto son 2.628.000 euros. Serán nueve aulas, más de 2.000 metros cuadrados, y la puesta en funcionamiento está prevista para el curso 2017-2018. Está localizado en la localidad, como les decía, de Villares de la Reina, pero también da cobertura a los que son Alderseca de la Armuña, Fuenteserrán, el El Mántico o el Polígono Industrial de los Villares. Y responde también al crecimiento demográfico de la zona. La tercera y última inversión que presenta la Consejería de Educación se trata de la construcción de un nuevo edificio después de demoler un antiguo, que son las escuelas infantiles y la antigua vivienda del conserje, para construir un gimnasio en el centro que ya existe, en el centro de educación infantil y primaria, la Villa de Cuellar, en Segovia. En este centro están escolarizados 183 alumnos. El inicio de las obras es inmediato, probablemente en este mismo mes de diciembre, y son 312.000 euros. La Consejería de Educación también ha sometido y aprobación dos nuevos currículos de formación profesional en la comunidad. Saben ustedes que en la adaptación a la LOE, que les hemos ido informando progresivamente, pues hay un total de 94 currículos que se han ido aprobando. Con estos dos prácticamente cerramos, porque solamente queda uno. De los dos títulos, uno de ellos es nuevo, es un título superior y nuevo, y el otro se trata de una adaptación. El nuevo y superior es el técnico superior en ganadería y asistencia en sanidad animal, que es de la familia agraria y, como les insisto, es de nueva implantación. Y el otro decreto es técnico en conducción de vehículos de transporte por carretera, dentro de la familia de transporte y mantenimiento de vehículos, y se trata de adaptar los nuevos conocimientos y actualizar a lo que la demanda profesional exige hoy en día. Estos currículos, como todos los anteriores, están elaborados por un grupo de trabajo en el que participan no solamente los técnicos de formación profesional de la propia consejería, sino que está abierto al Consejo Escolar, al Consejo de Formación Profesional y en la propia página de la Junta, pues ha estado también en gobierno abierto, por si alguien quería participar. Por parte de Sanidad, tenemos dos expedientes de aprobación de gastos. Uno va para el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, que se trata del suministro por valor de 2,3 millones de euros, de material para los servicios de traumatología y de un medicamento, la somatropina, para tratamiento de personas con déficit de hormona del crecimiento. Y el segundo expediente es una inversión de cerca de medio millón de euros, en este caso para patologías de carácter inmune, es decir, para personas o pacientes que tienen o necesitan un refuerzo y una mejora de sus defensas inmunológicas, que abarcan desde pacientes que están sometidos a quimioterapia o a pacientes que tengan esclerosis múltiple. Y estamos hablando, como les decía, de medio millón de euros para filgrastín, interferón beta A y B. El sistema es, como todo, sistema de compra centralizada. Y, finalmente, y para ello le doy la palabra a la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, hemos aprobado un sistema que entendemos que supone un salto cualitativo en ese compromiso que tiene la Junta de Castilla y León con los servicios sociales y los servicios públicos. Un compromiso que ha sido no solamente su sostenibilidad en estos momentos difíciles, sino la garantía presupuestaria y, en este caso, pues un salto, como les digo, cualitativo en esa atención de servicios sociales. Por tanto, tienes la palabra. Muchas gracias, vicepresidenta. Buenos días a todos y a todas. Hemos aprobado hoy el decreto por el que se crea y regula la historia social única y el registro único de personas usuarias del sistema de servicios sociales de Castilla y León. Y, de esta forma, Castilla y León se convierte en la primera comunidad autónoma en contar con este instrumento, que es un instrumento eficaz, para ofrecer la mejor atención y de una manera integral a las personas, de los usuarios de los servicios sociales, de una manera más rápida, de una manera más integral y abordando todas sus necesidades. ¿A cuántas personas va a beneficiar? Pues, más o menos, tenemos estimado que unas 300.000 personas podrían beneficiarse de la regulación que hoy se ha aprobado. Tenemos estimado que son unas 300.000 personas al año las usuarias de los servicios sociales y, por lo tanto, todas ellas se beneficiarían de lo que hoy regulamos. Estas herramientas, la historia social y el registro único, constituyen dos elementos fundamentales del sistema unificado de información que nos van a permitir contar con una información unificada, con una información detallada y permanentemente actualizada y, además, segura para las personas atendidas por los servicios sociales. Una información que, a su vez, va a ser accesible, accesible a los distintos profesionales del sistema, lo que permitirá también una mejor coordinación, una mejor orientación en los procesos de intervención social y proporcionar una respuesta más rápida, más eficaz e integral. También, ¿esta historia social única qué va a recoger? Esa es la pregunta. La historia social única recogerá el conjunto de datos e informaciones que tengan relevancia social, tales como las circunstancias personales y sociales, las valoraciones técnicas, los dictámenes de los profesionales, las intervenciones sociales y el conjunto de prestaciones que ha recibido o está recibiendo y el seguimiento y la evaluación de todo ello. De esta forma, cuando una persona acuda a los servicios sociales por primera vez, pues se creará su ficha de identidad personal, por parte de la Administración Pública a la que se dirija el usuario. Y a partir de ese momento, se irán anotando en el registro único por los distintos profesionales que atiendan a estas personas todos los datos, los procesos y las intervenciones que pueda recibir esta persona. A estos datos que conforman la historia social de una persona, pues podrán acceder los diferentes profesionales que intervengan en su atención social y también las propias personas usuarias de los servicios sociales respecto de los datos que figuran en su historia social. Ventajas que aportará la historia social y el decreto que hoy aprobamos. Las principales ventajas para las personas atendidas son la individualización de la respuesta, es decir, adaptar las necesidades específicas de cada persona y dar una respuesta a cada necesidad. También se garantiza la continuidad, el seguimiento en la atención social derivada de las necesidades surgidas a lo largo del ciclo vital de la persona y la atención integral, auxiliando también en la fijación de objetivos, planes de acción, procedimientos de intervención en cada caso. Además, también se garantiza el respeto al derecho a la intimidad de las personas al reforzar así la coordinación entre el sistema de servicios sociales y los demás. Ventajas también para los profesionales. En este proyecto ya están trabajando 3.000 profesionales. Ventajas porque así aportarán también esta historia social a los propios profesionales datos básicos para poder fijar sus objetivos, sus planes de trabajo, con unos calendarios, con unos periodos, con unos procedimientos de intervención y así proporcionar también un apoyo esencial para desarrollar su actividad con calidad, eficacia y eficiencia. El acceso a la historia social completa solamente la tendrá el coordinador de caso y así también los profesionales a través de historia social también podrán colaborar desde cualquier punto de Castilla y León registrando y consultando una base de datos única con la información de la persona y su familia. Ahora mismo, por poner un ejemplo, cada profesional trabaja solo con una parte de la información de la persona, ¿de acuerdo? O sea, con una prestación, con una renta garantizada de ciudadanía, con una prestación de dependencia y ahora se va a trabajar con un usuario, con una historia social que contenga todas las prestaciones a lo largo de su ciclo vital. O también lo mismo ocurre cuando una persona se traslada de una provincia a otra, pues a partir de ahora, con la historia social del registro único, los servicios sociales de una provincia van a conocer la historia social de esa persona que se dirige por primera vez porque ha cambiado, por ejemplo, su domicilio, porque ha viajado. Entonces, esa coordinación va a mejorar, lógicamente, tanto la atención integral como también el trabajo de los propios profesionales. También supone este decreto que hoy aprobamos un paso más en la atención a las víctimas de violencia de género, de tal forma que la historia social única va a incorporar también los datos que ya existen o que existan en el registro unificado de víctimas de violencia de género. Por lo tanto, también es un avance más. Y también tiene previsto que exista una conexión entre la historia social y la historia sanitaria, que también consideramos que es muy importante que, una vez que ya tenemos la historia social, pues podamos conectarlo con la historia sanitaria. Y por eso, también, además, hemos conocido una buena noticia hace una semana, porque el Consejo de Ministros aprobó el pasado 11 de diciembre un convenio de colaboración entre el Ministerio de Economía y Competitividad, la Consejería de Familia, la Consejería de Sanidad y también la Consejería de Economía y Hacienda, que es un proyecto para desarrollar una plataforma de atención sociosanitaria al paciente crónico y personas en situación de dependencia, que está dotado con seis millones y medio, son fondos FEDER, financiados el 50% por fondos FEDER y el 50% por la Junta, y que nos va a permitir este trabajo que hoy presentamos y que hoy hemos aprobado conectar la historia social con la historia sanitaria. Y, por lo tanto, también nos va a permitir, lógicamente, mejorar, porque vamos a hacer una combinación perfecta de las prestaciones sociales y sanitarias en cada momento. Y, por lo tanto, va a permitirnos también con esta plataforma un trabajo más centrado también en las personas y, sobre todo, dar una eficiente utilización de los recursos sanitarios y de los recursos sociales, pero, sobre todo, buscando esa mejor combinación tanto de las prestaciones sociales y sanitarias en cada momento a cada usuario de la dependencia. Y, bueno, eso es un poco lo que hoy hemos aprobado. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Cualquier pregunta que quieran formularnos. ¿Qué fechas maneja para su puesta en marcha? Seis meses. A partir de seis meses desde que se publica en el boletín. Sí, la puesta en marcha de esta historia única va a suponer más medios, más inversión, medios materiales, personales. Bueno, es una plataforma, en principio, informática, lo que es el registro. Y luego, ahora mismo ya están trabajando tres mil profesionales de los servicios sociales de toda Castilla y León grabando todas las prestaciones y toda la historia social. Es una aportación del conocimiento y del trabajo ya realizado a una única base de datos para poder conectarse entre los diferentes profesionales, para poder intercambiar y para poder mejorar esa atención. Entonces, la plataforma está desarrollada, es SAUS, y en ella ya se está trabajando y se está volcando esa información por parte de tres mil profesionales para poder ponerlo en marcha. Y el plazo que nos establecemos es esa parte de trabajo que ya esté funcionando dentro de seis meses. Un par de cuestiones. ¿En qué situación, no sé si implica algo para las personas, por ejemplo, migrantes que están en situación irregular, la incorporación a un fichero en el que se registre su situación, si eso va a poderse de alguna manera trasladar? Le recuerdo que surgió la misma duda cuando se habló de la tarjeta sanitaria, la retirada. Y otra cuestión, si la coordinación con otras comunidades autónomas está prevista, es decir, porque el traslado a otras comunidades autónomas o personas que puedan venir de fuera. Vale. Vamos a ver. Los beneficiarios del decreto que hoy aprobamos son los usuarios de los servicios sociales. Y, por lo tanto, cualquier persona que esté acudiendo a los servicios sociales de Castilla y León, que son los CEAS, que son la ventanilla de acceso a los servicios sociales de Castilla y León, serán beneficiarias de este decreto, que decía yo, hacía referencia a las 300.000 personas. Por lo tanto, ahora mismo, a las personas que están ya siendo usuarias, que están recibiendo algún tipo de prestación, pues formarán parte de ese registro único y tendremos su historia social que compartirán los profesionales. Ese es el desarrollo que tiene este trabajo. Somos la primera comunidad autónoma que implanta este proyecto. Por lo tanto, también es verdad que la conexión con otras comunidades autónomas, hasta que otras comunidades autónomas no lo tengan desarrollado y aprobado y puesto en marcha, pues puede ser más complicado, ¿no? Pero sí que es verdad que, como saben, y otras comunidades autónomas que nosotros estábamos trabajando en este proyecto, sí que hay otras comunidades autónomas que están interesadas en su desarrollo. Pero hasta que no lo tengan implantado, pues lógicamente ese intercambio de información y de conexión es complejo, ¿no? Pero bueno, yo creo que la noticia importante es que Castilla y León, una vez más, vuelve a ser pionera en la puesta en marcha de una historia social que va a beneficiar tanto a profesionales como a los usuarios de los servicios sociales. No me queda muy clara la situación de las personas en situación irregular. ¿Se va a poder ser usuario de los servicios sociales y no estar en la historia clínica social? Pues igual que ahora, igual que ahora, porque los usuarios de los servicios sociales, que son usuarios de los servicios sociales, van a estar en esa… vamos a tener su historia social. O sea, igual que ahora no cambia nada. Además, en el ámbito sanitario, ustedes saben también que se están atendiendo a las personas inmigrantes, por lo tanto, no cambia nada. Siempre es para mejorar más cosas. ¿Cambiando de asunto, no sé si en el régimen de incompatibilidades se endurece lo que se recoge en el nuevo plan o cómo queda? No, la ley de incompatibilidades, en este caso, es de los trabajadores públicos y es la misma que existe ahora. Se han publicado los datos de población del padrón, no sé qué valoración hace Castilla y León perdería 22.000 habitantes, que es el 15% de lo que se pierde en España. Vamos a ver, saben que, bueno, periódicamente, y es lógico que existen muchas estadísticas relativas al tema, en este caso estamos hablando del 2014 de datos que, sin conocerlos fehacientemente, porque eso los hemos conocido hoy, los intuíamos. Es decir, que por eso, precisamente, estamos trabajando en esa agenda para la población, que, como saben, ha tenido un apoyo bastante amplio político y en el que vamos a implicar, sobre todo, no solamente a la Administración autonómica, sino a las entidades locales para que también se sumen a este esfuerzo. Es algo que sabemos que va a ser un conjunto de medidas similares a las que estamos trabajando. Una vez evaluadas, implantaremos algunas nuevas, si fuera necesario, y sabemos que es un trabajo que se va a ver a lo largo de los años. A corto plazo no se obtienen resultados, pero a la larga esperamos que sí. Creo que en esta sociedad, de alguna forma, tenemos todos que concienciarnos. La violencia no es un método absolutamente para nada, es todo lo contrario. Es, podríamos decir, lo que más dificulta la convivencia. Por eso, mi máximo rechazo, y lógicamente, insisto, no solamente porque sea el presidente del Gobierno, sino a cualquier representante público, a cualquier persona. A veces nos llama la atención incluso que en los propios eventos deportivos nos encontramos con que el árbitro o cualquier persona que está realizando algo se le responde con violencia. Creo que es algo que esta sociedad tiene que erradicar totalmente.